que no permitan la proliferación de críneros de zancudos y en consecuencia que sí podríamos tener una epidemia de dengue. En lo que va del año, el Ministerio de Salud ya reporta 3.420 casos sospechosos de dengue y según las autoridades, si no se toman las medidas correspondientes, temen por un brote epidémico de la enfermedad. Es un incremento del número de casos de dengue que se reportó durante el periodo vacacional. El número de casos que se reportaron fueron alrededor de unos 70 casos que superaba el número de casos reportados en el mismo periodo vacacional del año pasado. Esto nos ha puesto en alerta, no es que tengamos ya una epidemia ni nada que aparezca, pero tenemos las condiciones porque hay un incremento en el número de zancudos. El aumento, según el Vice Ministro de Salud, es consecuencia directa de la sequía. Al escasear el agua, la gente acumula agua para su consumo. Esto lo hace en lo que conocemos como depósitos útiles, pilas, barriles, etc. Y si la gente no toma las precauciones debidas para mantener tapadas esas pilas o para ponerle la herbicida o para ponerle alevines, entonces se convierten en crederos de zancudos. La Jornada Nacional contra el Dengue ya está programada del 22 al 26 de agosto, donde participarán instituciones públicas y privadas con el fin de que los casos no sigan aumentando. Tenemos, por ejemplo, un número creciente de casos. Todavía no superamos el mismo número de casos del año pasado, pero podríamos llegar a superarlos si no se toman medidas. Se trata de tomar medidas para nosotros. Porque ¿qué es lo que necesita para una epidemia? Que haya casos de dengue y que haya zancudos. En otro tema, el funcionario también se refirió al caso de un niño de 10 años que se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Blum a causa de parálisis flácida. El menor está siendo monitoreado para descartar una posible poliomielitis. No es posible estar pensando o especulando que vamos a tener una epidemia de polio. Primero, porque tenemos buenas coberturas de vacunación. Segundo, porque el niño estaba vacunado. Tercero, porque el virus que el niño presentaba era un virus de la vacuna, no el virus salvaje. Un síndrome de Guillain-Barré, en el cual está acompañado de la presencia del virus de la vacuna. Pero el virus de la vacuna acá no es el causante del cuadro de parálisis que tiene el niño. Por ahora, el caso continuará siendo estudiado por 30 días más, ya que según el viceministro, tienen 31 años de no registrar poliomielitis en El Salvador. Para El Noticiero, Claudia Campos.